Durante su preparación secundaria, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, incursionó en el deporte practicando fútbol y básquetbol. Además, en el mismo lugar, obtuvo el título de técnico químico. Cuando tenía 19 años de edad, le gustaba una chica del Grupo de Acción Católica y era bien correspondido. Entonces, cierto día se organizó un picnic donde estaría la joven e iniciarían una relación. Sin embargo, él decidió no asistir y acudir a misa. Ese día platicó con el padre de la iglesia y fue entonces cuando despertó su amor por el sacerdocio. A los 22 años, ingresó al Seminario Diosesano de Villa de Voto, perteneciente a la Orden Jesuita y donde inició su vida sacerdotal.